Y esta es una primicia para ti, La Vega 94.3 Este éxito se llama, Aquí sin tu amor La voz de Cristian Domínguez Ven a mí, siente mis latidos, amame Muere de mis sentidos y envuélveme Entre tus sábanas blancas Tómame, bebe mis caricias Sálvame de las noches frías Y llévame contigo cada mañana Amor, 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 no puedo estar sin ti Amor, 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 te extraño Y aquí sin tu amor, me mata el dolor Sentimiento que quema por ti, querida Y aquí sin tu amor, sin luna y sin sol Solo lluvia ha llegado a seguir mi vida Ven a mí, siente mis latidos, amame Muere de mis sentidos y envuélveme Entre tus sábanas blancas Tómame, bebe mis caricias Tómame, bebe mis caricias Sálvame de las noches frías Y llévame contigo cada mañana Amor, 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 no puedo estar sin ti Amor, 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 no puedo estar sin ti Y aquí sin tu amor, me mata el dolor Sentimiento que quema por ti, querida Y sin tu amor, sin luna y sin sol Solo lluvia y llegamos aquí, mi vida Eso es, Juan Felipe y Javier Hermanos, ahí ven Aquí sin tu amor, mucho, mucho cariño Está en la mega El gorito hice